¿Qué significa estar activo en la vejez? ¿Qué significa tener un envejecimiento activo? Bueno, pues para empezar, estar vivo y dispuesto a aprovechar cada momento. Algunas personas piensan que el envejecimiento activo y saludable, como lo llama la Organización Mundial de la Salud, se refiere únicamente a hacer ejercicio y a jugar con los amigos. Y bueno, eso es en parte, pero en algunos lugares del mundo se empiezan a ver otras actividades. Existen grupos, sobre todo en Europa, en donde las personas mayores se están organizando para realizar trabajos en sus comunidades. Ya no solo se limitan a sus propios hogares, sino que tienen fuerza y conocimiento para colaborar en otros proyectos. Hay países en los que el acercamiento intergeneracional es la meta. Es decir, se busca no solo convivir y trabajar para otras personas mayores, sino enseñar o regularizar a jóvenes en materias específicas, matemáticas, biología, mecánica. Y a cambio, ellos reciben algún tipo de apoyo en sus casas, ya sea como una compañía personal o haciendo trabajos de mantenimiento. El objetivo es dar y recibir. La participación política es otra área en donde ya están trabajando. Muchas personas adultas mayores ahora tienen un poco más de tiempo que invierten en la lucha por sus derechos. La mejora de sus pensiones, el derecho a la salud, exigir que los medicamentos bajen de precio. El trabajo para incidir en las políticas públicas empezará a crecer. Y allí, las personas adultas mayores estarán participando. El aprendizaje y la capacitación a lo largo de toda la vida es una necesidad que ha tenido que ser atendida. Muchas personas mayores quieren continuar aprendiendo cosas nuevas. Su curiosidad, su interés siguen vivos. Ya no fueron depositados en un asilo o en una casa de descanso, como les llaman. Salvo algunas excepciones, están demandando otras soluciones a esta nueva etapa. Poco a poco, se va transformando aquella imagen contemplativa, pasiva de los viejos y las viejas que se limitaban o los limitaban a ver pasar la vida, a ver pasar la historia. Ahora son parte activa de esa vida, de esa nueva historia. Y por ahí seguirán los que ya están en la cuarta y quinta décadas. Tendrán que crear su propia ruta, pero sin duda reconocerán que los viejos y las viejas de hoy ya empezamos a deshiervar el camino.